Proyectos Para dar de alta un proyecto, debes ingresar en el menú principal a la Administración Gerencial, ABC Generales y dar clic al Catálogo Proyecto para poder ver el listado de todos los registros. Abajo tienes los botones de operación con los que podrás insertar un nuevo registro, ver el detalle, modificar, eliminar, consultar el histórico y limpiar y borrar las preferencias. También en esta pantalla podrás enviar a Excel o a PDF y filtrar los registros por activos e inactivos. Si damos clic al botón Insertar, nos abre una nueva ventana en donde nos solicita los generales del catálogo. Al terminar de capturarlo, debes dar clic al botón Guardar y salir y verás el nuevo registro al final del listado.